Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Lucho al ataque bajo la piel Fit Corbex Mike Leo, a ver que tal esto Veo que este va a ser el proyecto solista del bajista de la tarde Es un tremendo guitarra Es un boludo, se armó alta banda Va con mi piel, no se va de hasta el otro lado Es lo que soy y lo llevo tatuado Cicatriz grabada en la piel Tatuará en el alma Es tu mirada, tu rostro, un gran momento Me cuidarán como un amuleto Son calaveras, son brujos que han de un cuento Son los dragones, son agua, tierra y suelo Bajo mi piel, lo llevaré hasta el otro lado Es lo que soy y lo llevo tatuado Ahí consigo la canción son Y en la canción que estamos escuchando Cicatriz grabada en la piel Tatuada en el alma Es para que le aprenda el público esta parte Cicatriz grabada en la piel Tatuada en el alma Cicatriz grabada en la piel Tatuada en el alma Buen tema eh Primera escucha que le doy al proyecto de Lucho al ataque Y suena muy bien eh Ningún boludo con la banda que se armó directamente Dos guitarras que destacan muchísimo Voces que la rompen Y baterista también que ya lo tenemos acostumbrado en ese estilo Y me gusta, me gusta este estilo de género También este tipo de canción es muy sencilla de digerir Y es una canción muy para hacerla en vivo Y para que destaque también el público Gran canción, gran sugerencia A ver que nos espera más a futuro con este crack Nada más que decir gente Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse, darle like si gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau 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 Chau